qué tal amigos cibernautas todos los interesados en este fabuloso tema del par biomagnético hoy les tengo una gran sorpresa fíjense que llegué hasta la quincea edición de este libro de pares biomagnéticos que yo creo que es el más vendido del mundo el más completo y lo estoy ampliando para que ustedes puedan hacer mucho mejor sus terapias para todo aquel que no conoce el libro de pares biomagnéticos porque llevo vendidos muchísimos libros yo creo 10 mil 15 mil copias para el que no lo conozca les voy a dar una leve introducción de cómo trabaja este libro de pares biomagnéticos que trae 36 mil síntomas y trae 1590 pares biomagnéticos es el más grande del mundo por ejemplo si yo me voy artrosis busco artrosis aquí tengo artrosis en los cuatro primeros pares biomagnéticos no tiene lateralidad ni derecha ni de izquierda entonces siempre se deben de rastrear estos primeros en todos los síntomas aquí tiene artrosis del lado derecho y artrosis del lado izquierdo este libro está lleno de hipervínculos si por ejemplo yo no sé dónde está el codo derecho con braquial derecho le voy a dar clic a este hipervínculo y me va a mandar exactamente a la imagen donde tengo que colocar mis imanes por ejemplo por ejemplo en el codo derecho voy a colocar un imán de polaridad negativa y en el braquial derecho de ese mismo lado voy a poner un imán de polaridad positiva está lleno de hipervínculos por si ustedes la vean por ejemplo fiebre rápida aquí está el hipervínculo colon ascendente hígado qué enfermedad es cura y con qué patógeno está ligado en este caso es bacteria cleticia neumonía y la atericia bucalis así está todo el libro está fabuloso para que vean este vídeo desde el principio hasta el final porque trae muchas sorpresas quiero que sepan que no es por nada es el mejor libro clínico para aplicar el par biomagnético que existe hasta hoy en todo el mundo vamos en esta quinceava edición que la estoy iniciando desde hace una semana y llevo varias cosas muy interesantes varios cambios que realmente van a valer la pena primero te voy a mencionar cuáles son los cambios que he hecho porque quiero que sepas que cada semana vas a poder estar descargando la actualización de este libro siempre y cuando pagues los 20 dólares si es que ya tienes la catorceava edición si no tienes todavía el libro de pares te invito a que lo adquieras por una módica cantidad te lo aseguro que te va a encantar no te digo el precio aquí porque luego pasa el tiempo y quieren que les dé el mismo precio entonces te dejo aquí abajo todos mis datos mi correo electrónico mi whatsapp para que tú te comuniques conmigo y te digo con todo gusto el precio que te voy a dar para que te emociones y lo apliques en tu terapia diaria con tus pacientes para que todo resulte excelente vamos a irnos a los pares que he agregado voy a agregar muchísimos pares más como no tienes ni idea y también síntomas ahorita llevo poquitos te voy a decir cuáles son los que llevo hay un paso muy importante que te vas a emocionar de cómo curar las reacciones secundarias del COVID aquí se coloca el imán en la zona donde fue inyectada la vacuna o inoculada este es el protocolo número uno en el protocolo número uno para la destrucción del microchip se coloca el imán en la zona inoculada durante ocho horas de preferencia que sea un imán de 12.000 graus de polaridad negativa se debe hacer ojo inmediatamente después de la inoculación te lo dejas ocho horas puestos por los regulares en el brazo izquierdo si ya por ejemplo ya tienes meses o años con la vacuna nos vamos a ir al protocolo número dos por ejemplo si yo me voy al COVID esta terapia no intenta reemplazar ningún tratamiento médico es solamente biomagnetismo para que ustedes puedan colocar los imanes porque luego me puede regañar por ahí oye estás mal interpretando esto no yo no intento quitar los protocolos de curación del COVID para nada para que quede bien aclarado esto entonces aquí ponemos COVID aquí tenemos varios antídotos para el COVID como es el cardio estemporal derecho el muñón muñón el muñón muñón invertido esto es por la inoculación que te dan en el brazo izquierdo pericardio temporal derecho retrohepático retrohepático temporal derecho cardias vacuna riñón del mismo lado vago derecho riñón izquierdo y vago izquierdo riñón derecho aquí el protocolo ya lo vimos y en el protocolo 2 cuando ya tienes la vacuna como te lo repito de meses o años es muñeca muñeca te lo vas a estar poniendo muy seguido hasta que se te quiten las reacciones secundarias de la vacuna contra el COVID también tenemos carótida carótida estos dos pares los van a poner con el protocolo número 2 pero siguiendo con lo demás vamos a ir aquí al al par 1579 para detección de las vacunas porque tú puedes decirle al paciente te pusieron las siguientes vacunas aquí está la la toda la lista de de las vacunas que existen hasta ahorita en el mundo por ejemplo la de Pfizer de USA la moderna de USA CanSino de China Gamaleya de Rusia Johnson & Johnson de Estados Unidos AstraZeneca de la Universidad de Oxford Sinpasam de China Sinovac de China Novavax de Estados Unidos Barat de la India y Corevac de Alemania es importante mandar la energía bioenergética hacia el cuerpo de tu paciente para disminuir los efectos tóxicos de estas vacunas aquí por ejemplo tenemos aquí tenemos un par nuevo que se identifica con el intestino delgado de acupuntura que nos sirve para visión borrosa dolor del hombro la espalda el codo y el brazo hay que tomar en cuenta que si por ejemplo duele el brazo izquierdo entonces nos vamos a ir a lo invertido en donde vamos a colocar el imán de polaridad negativa en el lado izquierdo del borde del cúbito externo y el positivo en el lado derecho y aquí va a ser normal se pone del lado derecho de polaridad negativa y de polaridad izquierdo en polaridad positiva ok este es un par nuevo que acabo de poner tengo este otro que es cúbito cúbito medio que también se identifica con el intestino delgado que nos da diferentes patologías como es rigidez del cuello contracción y tic del codo dolor en los dedos enfermedades febriles y trastornos mentales del lado derecho por ejemplo para las personas que seguido les da fiebre que son fiebres recurrentes entonces vamos a poner este par precisamente para ese tipo de fiebres si por ejemplo aquí te das a fiebre recurrente lo buscamos fiebre recurrente nos va a dar estos precisamente cúbito medio cúbito medio cúbito medio cúbito medio cúbito medio invertido según donde te lo solicite el cuerpo del paciente una vez que te conectaste con él y vamos a ver dónde están ese tipo de dolores y del lado derecho del lado izquierdo si es del lado derecho pues vas a poner los imanes en con un imán de polaridad negativo en medio entre el codo y la muñeca que es donde está el punto para despolarizar y si es del lado izquierdo lo vas a poner a la inversa en la mitad entre el codo y la muñeca vas a poner el cúbito medio de polaridad negativa en el izquierdo y de polaridad positiva en el derecho este es otro que acabo de poner basto lateral basto lateral invertido que sirve para fibromialgia artritis todo el lado izquierdo y está ligada a la bacteria malaria también blanco 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 que no está invertida nos da todas estas patologías y está ligada a un parásito también metí cuarta lumbar cuarta lumbar que todavía no estaba aquí en el libro pero es invertida nos da todas estas patologías y está ligada a la bacteria malaria también flanco blanco que no estaba lo acabo de meter nos dan la bacteria yersinia intestinalis hueco maxilar hueco maxilar que tampoco estaba aquí lo acabo de meter que nos da bacteria enterobacter cloacae con todas estas patologías también tenemos temporal temporal al invertido que nos encontraba lo acabo de meter hasta aquí llevo con todas estas patologías pero va a haber mucho más padres biomagnéticos ligadas a ciertas patologías les voy a decir hasta dónde llevo adelantado este trabajo nos vamos a la desde aquí empecé a cambiar o a más bien acomodar por lateralidades todo lo que no estaba desde aquí empecé a ordenar por lateralidades los pares que faltaban para que tú te vayas más directamente con la patología del paciente si es derecha o es izquierda por ejemplo en artritis dolor derecho te vas a ir por todos estos pares y en artritis del lado izquierdo también por estos otros pares si nos vamos al libro anterior y nos vamos a la por ejemplo aquí tenemos artritis este no tiene lateralidad quiere decir que lo van a rastrear ya sea derecho o izquierdo y aquí está por ejemplo si la artritis está del lado derecho si está del lado izquierdo van a rastrear todos estos puntos en el libro anterior que fue la catorceava edición estaba así nada más puro artritis puro artritis agregue algunos pares más a la cuestión de artritis para ya la ordené muy bien en la artritis del lado derecho del cuerpo en la artritis del lado izquierdo del cuerpo entonces así ya se encuentra en esta nueva y así hice muchos por ejemplo artritis crónica artritis de la rodilla derecha artritis de la rodilla izquierda ya están muy diferentes a como estaban antes una vez terminado de ordenar completamente con cada uno de los síntomas ya me voy a ir agregar pares nuevos esto se va a estar actualizando cada lunes y el lunes ya puedes descargar a eso de las 2 de la tarde tu nuevo libro con un link diferente al que te mandé la primera vez aquí está artritis reumatoides del lado derecho del lado izquierdo la falsa que también la tenemos la deformante la artrosis del lado derecho del lado izquierdo y así está todo mira por ejemplo asma del lado derecho eso quiere decir bronquio derecho pulmón derecho y también asma del lado izquierdo que estaba muy diferente a como estaba en la catorceava edición trae programa rápido de cómo debes de colocar los imanes en la primer consulta vas a irte sobre la y luego vas a diagnosticar a tu paciente con el primer rastreo es muy bueno seguir este primer rastreo porque te vas a dar cuenta cómo está la situación general del cuerpo de tu paciente comenzando con el órgano que más se puede intoxicar ya sea con lo que comes o con medicamentos es el hígado posteriormente los riñones vas a detectar si el paciente trae tendencia o ya tiene diabetes verdadera o diabetes falsa si trae gastritis aquí vas a poner por ejemplo los puntos de cáncer yo a todos mis pacientes le arrastreo el punto de cáncer porque si lo detectamos a tiempo podemos curarlo muy fácilmente eliminando las células cancerosas desde que están resurgiendo entonces si es hombre pues vas a ver la próstata si es mujer vas a ver los ovarios vas a ver los problemas hormonales principalmente en la mujer en la menopausia entonces aquí está todo si trae osteoporosis se trae afección en los bronquios y trae depresión si tiene alzheimer o mala memoria esto lo vas a hacer en tu primer rastreo y en el segundo rastreo vas a poner el complejo b y vas a proseguir con los pares que no se despolarizaron y agregar algunos otros pares yo te aconsejo que pongas 12 pares para que no satures a tu paciente 12 pares está perfectísimo si ya después quieres adquirir el biomed 2022 que es el software que también está fantástico te voy a dar por ejemplo una breve reseña del software y mejor te prefiero demostrarte lo ahorita mismo abro mi software le pongo mi contraseña y aquí ya lo tengo si yo quiero rastrear por ejemplo a cualquiera de mis pacientes voy a rastrearme a mí mismo mario ricardo rodríguez damírez le pongo la fecha de hoy y el terapeuta soy el mismo y voy a empezar a rastrear por el rastreo número uno esto ya ya me lo sé de memoria es por eso que no me entretengo te aconsejo que ya después que pongas estos tres complejos el ser y si es sexual también el sexual prosigues con los reservorios para detectar los reservorios están muy facilito comienzas a hacer dos rastreos el de los reservorios los reservorios son como nichos de patógenos que están dentro del cuerpo que no te hacen daño pero el día que salga entonces si te van a hacer algún tipo de daño algún tipo de enfermedad si yo por ejemplo me empiezo a rastrear y me pregunto que si tengo reservorios universales me dice que no me estoy rastreando a mí mismo primero pido a dios al ser supremo que me permita rastrearme a mí mismo y si por ejemplo me está diciendo que sí cuando se baja mi dedo ahora voy a preguntar que si tengo reservorios de bacterias generales aquí si tengo reservorios de bacterias generales entonces ya me iría de uno por uno para ver cuáles pares me van a despolarizar luego puedo preguntar si tengo reservorios de bacterias específicas me dice que sí ya las voy a rastrear de una por una a ver cuáles son los pares que tengo polarizados pregunto que si tengo reservorios de parásitos generales me dice que no si tengo reservorios de parásitos específicos me dice que no si tengo reservorios de virus generales me dice que no de reservorios de virus específicos? No. Pregunto que si tengo reservorios de hongos generales? No. Tengo reservorios de hongos específicos? Tampoco. Quiere decir que mi cuerpo está alcalino porque alberga bacterias. Entonces tengo que rastrear muy bien cuáles son las bacterias que están en reservorios para poderme impactar. Y si yo empiezo a rastrearme ya los pares de la enfermedad, por ejemplo, hígado, hígado. Si me sale no me sale mucho, pero sí. Puede ser que traiga el hígado graso, poquito. Entre más se baje el dedo, pues es mayor la patología. Pongo hígado, riñón derecho, también sale. Voy a ver cómo están mis riñones. Riñón, riñón, sale muy poco, pero sí sale. Hay que despolarizarlo. Cápsula renal, cápsula renal. Sí sale muy poco. La apunto. Voy a checar mi riñón izquierdo a ver cómo está. Riñón, riñón invertido. Este me sale mucho. Y sí, por ahí traigo un problemita en el riñón izquierdo. Un quiste. Tengo un quiste en el riñón izquierdo. No ha crecido. Quiere decir que no hay peligro aún, pero ya se me está polarizando. Eso quiere decir que tengo que eliminar el patógeno. Cápsula renal, cápsula renal invertida, también sale. Invertida. Se fijan qué rápido es con el software. Rapidísimo. Por ejemplo, próstata, próstata, me sale un poco inflamada. Le pongo aquí, próstata, próstata, próstata dorsal, próstata recta. Correcto. Ok. Entonces aquí voy a poner otros dos pares porque vamos en el 10. Dijimos que hasta 12 se podrían despolarizar. Ok. Entonces aquí voy a agregar cómo está mi sistema inmunológico con vaso, vaso, si sale. y con esto terminé el rastreo. Se fijan, es rapidísimo. Lo hice en menos de cinco minutos. Aquí, por ejemplo, para los que ya tienen el software, lo van a adquirir. Se le da en vista preliminar. Le ponen aceptar. Y hasta atrás está un PDF que yo lo voy a convertir. Aquí ya nada más le doy PDF. Lo convierto. Procuro siempre abrir una carpeta en mi computadora para que aquí se vayan todos mis rastreos. Aquí ya además agrego mi nombre. Rodríguez por el apellido. Rodríguez Ramírez. Mario, Ricardo. Y aquí ya lo tengo. Aquí ya lo convertí en PDF. Entonces es muy bueno que, por ejemplo, le mandes a tu paciente, si es que él tiene imanes, y que hagas doble rastreo. El vía energético y también la puesta de imanes. Por ejemplo, ahorita ya me voy a despolarizar. Hígado, hígado. Hígado, riñón derecho. Riñón, riñón. Cápsula renal, cápsula renal. Riñón, riñón invertido. Cápsula renal, cápsula renal invertida. Próstata, próstata. Próstata dorsal. Próstata recto. Vaso, vaso. Timo, timo. Es muy fácil, te fijas. Yo te doy las gracias el día de hoy que hayas llegado hasta el final de este video. Con gusto yo te voy a poder asesorar en todo lo que tú quieras, en las descargas, en las preguntas que tú tengas para con tus pacientes. Entonces, no doy consultas profundas, porque para eso tendrías que pagar. Pero sí, por ejemplo, si me dices, oye, ¿qué par le pongo a mi paciente que tiene tal enfermedad? Me escribes a mi correo y con todo gusto te voy a asesorar. También en la descarga, porque a algunos se les dificulta un poquito la descarga cuando no saben mucho de tecnología. Pero nos vemos por Tim Weaver y con todo gusto yo manejo tu computadora para poder descargar tu programa. Si, por ejemplo, te quedas con el libro de pares biomagnéticos, que es este, el que tengo aquí, y también te quedas con el software, te voy a poner una buena oferta para que te animes a adquirirlo el día de hoy. Y ya sabes que soy tu amigo, el Dr. Mario. Dale un like si te gustó este video. Si no estás inscrito en mi canal, inscríbete ya para que veas mis 1200 o 1300 videos que tengo subidos en YouTube. Soy tu amigo y servidor, el Dr. Mario. Nos vemos. Bye.